Hola amigos, hoy vamos a guiñar un pavo. Comino, ajo, pimiento, cebolla pinteña, cebolla rama larga, hierbitas, y 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